Agradecemos ya, nos tenemos de... ¿Qué intenta? Ah, mira, que sí. Un grande sitio de carros que nos traen. Ay, que acababa ya. La... La fuera uno de los planes de carros en el sitio de puta. ¿Por qué? Ahí se la listo. ¿Uuuh? Ahí se la listo. Un poco más esticas. Ya que, bien. Así que, bueno, y la Right. Eso es realmente... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!